¿Qué tal están, familia? Vamos a sacar el mensaje para el día de hoy, según el tarot. Recuerden que solo es una cartita y vamos a ver qué tienen que decirte estos arcanos. Mira, el ermitaño, el arcano más sabio del tarot, ¿qué te quiere decir para hoy día? Hoy es un buen día, si no necesitas salir de tu casa hoy día, es un muy buen día para hacer un proceso de introspección. Para analizar quizás el por qué sientes que tu vida está tan bloqueada, tan frenada, tan estancada. Es un buen momento para reflexionar acerca de esta situación, dónde te encuentras, de qué es lo que te está afectando realmente, para dejar de mentirte y para tomar acción. Pero por sobre todo hoy día, te recomienda meditación, unos minutitos para estar contigo, quizás si puedes estar en casa bebiendo de pronto, no sé, algunas agüitas de hierbas. Perfectamente, es un buen día para estar en un proceso de calma y de tranquilidad, ¿ok? Espero que te sirva este mensaje. Recuerda que puedes seguirnos, comenta, dale me gusta y si me quieres contactar en Instagram, arroba Cristian Millán H. Te dejo un abrazo. Hasta la otra.